Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, destruye la afonía con estos excelentes remedios caseros para la afonía. Afonía. La afonía se puede definir como la pérdida total o parcial de la voz impidiendo quien la padece, la posibilidad de emitir sonidos. Dicha dolencia la suelen sufrir principalmente aquellas personas que usan su voz como herramienta principal de trabajo durante largos espacios de tiempo elevando el tono por encima de lo que sería recomendable, como por ejemplo, cantantes, locutores de radio y televisión, actores, profesores, etc. 7. Remedios caseros para la afonía. Los remedios caseros para la afonía forman parte de los más buscados y suelen estar muy recomendados por nuestras mamás y abuelitas, debido a que está comprobado que al sufrir afonía, muchos de estos remedios hechos en casa, ayudan de forma natural a su mejora. 1. Té de limón con miel. Este té es muy recomendado por nuestras abuelitas, debido a que la miel es un antihistamínico que ayudará a limpiar las bacterias que se tengan acumuladas. De igual forma, si se tiene infección, ayudará a erradicarla. Se recomienda tomarlo después de la cena y es que de esta forma sería lo último que ayudará a cuidar nuestras cuerdas vocales. 2. Hierba de los cantores. Esta hierba era usada por los juglares de la Edad Media y por el rey Luis Sig como remedio para tratar la pérdida de voz y afonía, gracias a sus propiedades expectorantes y balsámicas. 3. Preparar una infusión con esta hierba. Introducir una cucharada de esta planta seca en una taza de agua hirviendo y deja reposar durante unos 20 minutos, y toma 3 tazas al día de ella después de cada comida. 3. Agua caliente y limón. Tomar un vaso de agua caliente con zumo de limón durante el día es muy adecuado para tratar el tema de la afonía gracias a la vitamina C del limón y a sus propiedades antisépticas. 4. Jarabe de cebolla y azúcar negra. Puede ser una buena solución para tratar la afonía. Es un jarabe antibacteriano. Hierve dos cebollas en un medio litro de agua durante unos 15 minutos. Al finalizar, pásalo por un colador y añádele unas cucharadas de azúcar moreno. Toma sorbos durante a lo largo de día. Tratamientos, prevención y recomendaciones. Los tratamientos son específicos dependiendo del tipo de afonía que se sufra y de su gravedad. 1. El descanso de la voz es un tratamiento sencillo que no implica ningún consumo de fármacos en los casos que la afonía esté producida por un uso abusivo de la voz, evitando con ello el sobreesfuerzo que se puede combinar con el incremento de consumo de agua con el fin de hidratar las cuerdas vocales reduciendo las molestias. 2. Los antibióticos serán eficaces en el caso de que exista dolor causado por algún tipo de infección bacteriana. La toma de este tipo de medicamentos siempre se llevará a cabo bajo prescripción médica. 3. Los enjugues medicinales actúan localmente sobre la garganta debiéndose realizar enjuagues y gárgaras varias veces al día procurando no ser ingeridos y evitando tragar saliva mientras se realice el tratamiento. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!